Muy bien, buenos días. Hoy vais a libraros de mí un poquito y lo que vamos a hacer es hablar sin que yo aparezca en cámara. Vamos a tratar de productos que han acabado y cuál ha sido mi veredicto final. Y comenzamos con este producto de aquí, que es un champú especial para niños y especial para lavarse el pelo después de baños en piscina, en playa, etc. Es de la marca DG J Organi y bueno, puedo decir que sí, que estoy contenta con él, me gustó bastante. Lo que pasa es que es bastante poquita cantidad y bueno, sinceramente no tiene un buen precio. Son 250 ml. Lo compré, ¿dónde fue? En la web de Vita, Vita33, pero también creo que ya lo tenéis en la web de Primor. Me ha gustado, lo repetiré probablemente porque no gasto demasiado ya que esto solamente lo uso cuando voy a la piscina. Os enseño ahora otro producto que he terminado. Este es el desmaquillante de ojos de la marca Bifase. Cuesta 1,50 y lo compré en la web de Primor. Me ha gustado, no puedo decir que esté mal. No es un desmaquillante muy fuerte, es un desmaquillante bastante suave con los ojos. Y en cuanto al maquillaje waterproof no lo retira, le cuesta un poquito, pero el maquillaje normal de ojos sí lo puede retirar con facilidad relativamente. Si repetiré, sí, puede ser que repita con él. Tiene muy buen precio y es una cantidad bastante respetable. Son 200 ml. Esta crema facial, que ya está terminada, obviamente, como podéis estar viendo, es de Farmona y está bastante bien. Es la Skin Total Therapy de la marca Farmona. Como digo, verás si la cierro, la cierro, no la cierro. La compré en la web de Primor y es una crema que tiene un precio estupendo. Esta crema la compré para hacer el vídeo este que os estoy haciendo de cremas faciales low cost que tanto me habéis pedido. Entonces intento comprar cremas faciales que no tengan un precio demasiado alto, que no superen los 10 euros para haceros el vídeo. Esta me gustó. No voy a repetir porque creo que hay otras muchas en el mercado y quiero seguir probando, pero en principio está bien. La base de maquillaje Nude Illusion de Catrice. Esta es una base de maquillaje que compré muy esperanzada porque tenía muy buenas reseñas, pero que en un principio no me fue nada bien. Y así os lo comenté en algún vídeo quizá de no es para tanto o algo así. Es un frasco de cristal muy mono, así mate, con un dispensador. Mi tono es el 030 Caramel Beige. No me está bien en invierno, me está bien en primavera, verano. Y, en fin, mis primeras conclusiones fueron nefastas, no me gustó nada, pero tengo que decir que posteriormente mi opinión respecto a ella ha mejorado. No la voy a repetir porque no es una opinión excelente, es una base bastante normal, no puedo decir nada excepcional de ella, pero en principio no es tan mala como yo en un principio pensé. Ser un antiescrespamiento de la marca Vitea. Esto es purititita silicona, dice que aporta brillo y suavidad con aceite de argán y filtro uva para cabello seco y encrespado. Claro, obviamente este tipo de producto en cabellos grasos no se va a echar, es de lógica. En fin, ¿qué os digo? Sí, bueno, está bien, es un producto que no está mal, pero sinceramente no voy a repetirlo. Te enseño ahora esta crema para manos de la marca Nuxe, fue un regalo y un regalo que me ha encantado. Dura 12 meses abierta y tiene 75 mililitros. Debo decir que es una de las mejores cremas de manos que yo he probado jamás. Si puedo, repetiré sí o sí con ella, sin lugar a dudas. Con este producto milagroso que es el bálsamo de hombre Nivea For Men, es el bálsamo regenerador After Shake. Ya sabéis que os hice un vídeo explicando exactamente por qué este tipo de bálsamo era tan bueno como primer. Y efectivamente, me parece que es uno de los mejores primer que yo he probado nunca. Se debe principalmente a que contiene silicona y la silicona no deja de ser como una especie de adhesivo para el maquillaje. Por eso es un producto que también tienen los fijadores de maquillaje en spray. Y sí, por supuesto que voy a probar, he visto que hay una ofertita por ahí. Sí, por supuesto que repetiré, me ha encantado. Son unos 5 euros y me parece que los 100 mililitros que tiene duran para mucho. He acabado también este gel esfoliante facial de la marca 100. Me gusta bastante, tiene un olorcito bastante fresco. Ya creo que os lo he comentado bastantes veces. Son 150 mililitros, se compra en los supermercados Lidl. Y sí, probablemente sí repita porque no deja de ser un esfoliante facial que para el principio del día, es decir, para empezar el día está muy bien. Y a mí me hace perfectamente su función y me gusta bastante en todos los sentidos. Es fácil de encontrar, es barato y huele bien. Sí, lo recomiendo. Se quita esmalte con acetona que lo compré en el Mercadona. Sabéis que Mercadona tiene ahora tres variedades. Creo que es una suave, otra es con acetona y otra es acetona pura. Y yo he optado por comprar la de acetona pura. Ciertamente reseca bastante las uñas, pero quita el esmalte de uñas perfectamente. Yo utilizo cerca de tres, cuatro capas y a veces con glitter y, francamente, necesito un desmaquillante que no me haga estar allí tres horas. Lo que hago posteriormente es hidratarla y dejarla descansar. Así que, bueno, quizá con este no repita, pero sí repita con el de la misma serie, pero de acetona pura. Milagroso que es el bálsamo de hombres Nivea Formen. Es el bálsamo regenerador After Shape. Ya sabéis que os hice un vídeo explicando exactamente por qué este tipo de bálsamo era tan bueno como primer. Y, efectivamente, me parece que es uno de los mejores primer que yo he probado nunca. Se debe principalmente a que contiene silicona y la silicona no deja de ser como una especie de adhesivo para el maquillaje. Por eso es un producto que también tienen los fijadores de maquillaje en spray. Y, sí, por supuesto que voy a probar. He visto que hay una ofertita por ahí. Sí, por supuesto que repetiré. Me ha encantado. Son unos 5 euros y me parece que los 100 mililitros que tiene duran para mucho. Os enseño ahora la caja porque no tengo el bote de este producto que se llama Biopel. Es una crema destinada a la protección y cuidado de la piel del bebé. Pero, fijaos, dicen que no deja de ser un clon de un bálsamo labiar de Stilauder muy, muy, muy conocido. ¿De Stilauder? Siempre estoy en las mismas. ¿Es de Stilauder o de...? Bueno, no sé. Creo que... Elizabeth Arden. Perdón. Elizabeth Arden. El de 8 horas. Mira, yo no sé si es un bálsamo similar o no. Pero os puedo decir que bajo mi punto de vista es el mejor, sin duda, regenerador de labios que yo he probado jamás. Que le den morcilla a todos los bálsamos habido y por haber del mundo. Si los compro y los llevo en el bolso es porque tienen un formato más cómodo en stick o labial y tienen color o cualquier tipo de asunto que no tiene nada que ver con realmente la funcionalidad. Este bálsamo recupera cualquier tipo de agresión labial. Y a mí me encanta. Por supuesto que he repetido. Son cerca de 9 euros, pero esto a mí me dura la vida misma. Son 50 gramos. Lo voy poniendo en un cacharrito pequeño. Si veis, lo pongo aquí en este cacharrito. Es un cacharrito muy pequeño. Aquí tengo el bálsamo y os puedo decir que con esto llevo más de un mes. Más de un mes. Es una barbaridad. Por supuesto sirve para talones agrietados, para cualquier tipo de sequedad, pero principalmente yo lo uso para los labios. Y me encanta y siempre voy a repetir. Os enseño ahora estas dos máscaras de pestañas. Una es la de... a ver, enfoca... Longitude Extreme de Deli Plus y otra es la Ultra Text Máscara de Kiko. Os puedo decir que son las dos bastante similares. Ya no solamente en el packaging, sino en el acabado. Es un acabado bastante natural. El gupillón de la Longitude Extreme es así. Es un gupillón de silicona finito. Y el de la Kiko, pues si os dais cuenta, también es muy similar. El resultado es que dan un acabado bastante natural. Alargan mucho las pestañas. Las dejan muy separadas. Y ambas me han gustado mucho, pero debo reconocer que la Longitude Extreme de Deli Plus me resulta más cómoda de comprar. Y sí, probablemente recurra a ella de nuevo. Porque es una máscara que para el día a día me parece fantástica. Os enseño ahora el desastre de bote de esta base de maquillaje de Max Factor. Es que me cuesta mucho decir esa palabra. Es la Facefinity 3 en 1 con SPF 20 en el tono bronce 80. Es un tono alto para mí, pero en verano me va bastante bien. Se adapta bastante bien a una piel blanca, ligerísimamente bronceada. En serio, se adapta bastante bien. Debo decir que es una base de maquillaje que me ha gustado mucho. Realmente creo que cumple un poco lo que promete. Deja una piel muy bonita, con una durabilidad bastante alta. Tiene la sensación de dejarla más lisa. Debe ser por el primer que supuestamente contiene. Y probablemente sí pueda repetir con ella. Aunque va a tener que ser más adelante. Porque realmente ahora estoy encantada con las de Bourjois. Y me parece que superan a esta prácticamente en todo. Así que seguiré probando de Bourjois un tiempo más. A ver si mi opinión sigue siendo la misma. Y si no, pues bueno, esta puede ser una opción muy válida. También la recomiendo. En el mismo caso estoy con este cacharrón. Es la caja. Está vacía. Es la crema Volumen Filler de Eucerin. Me ha encantado. Me ha encantado. Tiene dos tipos de cremas con ácido hialurónico. Las dos me han gustado muchísimo. Las dos las he probado. Tenéis en el canal comentarios sobre esta crema. También en Instagram. Por cierto, os dejo mis redes sociales por aquí. Para que las podáis ver. Y debo decir que su 50 ml da para bastante. Cunde bastante. Yo la utilizo por la noche. Y me parece una crema fantástica. Su precio suele ser unos 28 o 30 euros. Pero yo la encontré en una oferta por 10 y luego por 12. O 12 y luego 10. No me acuerdo. Y me compré varios botes. Así que tenía que haberme comprado más francamente. Porque me parecía una crema muy muy buena. La recomiendo muchísimo. Se compra en farmacias. Obviamente esto sí que no os lo puedo enseñar. Es una pastilla de jabón de la marca Nivea. La Creme Soft. Y la utilizo para limpiar los pinceles. Me gusta mucho mezclarla con el Fairey. Y cojo el jaboncito. Paso el pincel. Le quito lo primero. Luego le quito lo segundo. En fin. Yo soy muy pesada para limpiar los pinceles. Pero sí. Tienen muy buen precio. Vienen en pack de 3 o 4. Son como oferta. Y los recomiendo. Sí. Claro que sí. Por supuesto. Este producto es la de Ñula Blanca. Tenéis en el canal una reseña sobre esto. Probablemente no sepáis ni lo que es. Si no habéis visto mi fantástica reseña. Muy mal. Son 5 con euros. Un botecito que es así. No sé dónde puñeta está el botecito. Así. Os estoy señalando cómo es el botecito. Pero es una cremita que se utilizaba en tiempos de mi madre. Como un embellecedor de pestañas. Las tiene de diferentes colores. Y bueno. Ella sí la recuerda mucho. Le hace mucha gracia que yo esté utilizando ahora la de Ñula. Pero es que se puso un poco de moda. Porque se salió un poco como el mejor desmaquillante del mundo. Ciertamente es un desmaquillante realmente fantástico. Desmaquilla máscara waterproof y maquillaje waterproof como si nada. Pero un poco engorroso. Entonces yo como desmaquillante no lo uso. Sino que por la noche cuando me voy a acostar me pongo una pequeñísima cantidad en las pestañas. Parece que las hidrata, que las fortalece. Y que incluso puede ser que haga que crezcan un poquito más. Yo la he comprado en blanco. Dura muchísimo. Ciertamente de esto hace bastante tiempo ya. Dura muchísimo. Pero me parece que aún así es un poquito caro. Pero bueno. Está muy bien. Sí que lo recomiendo. Claro que sí. Como os enseño estos polvos de Essence. Son los All About Matte de Essence. Son estos polvos blanquitos. Hay un poquito de cantidad todavía. Pero ya no consigo utilizarlo sin mancharme muchísimo. Estos polvos vienen a ser como talco realmente. Sí que dan un halo blanquecino. No me digáis que no. Quien me diga que no es que no los está usando normalmente. No los voy a abrir porque va a salir todo volando. Me gustan bastante. Solo que claro. Conforme vas probando otras cosas te das cuenta de que lo que te gustaba tanto quizá no sea tan bueno. Y esto aunque tengo otro paquete perfecto porque me gusta mucho para invierno. Me da un halo blanquecino vampiresco que me flipa. Debo decir que no creo que los vaya a repetir más porque he encontrado unos de MUA que ya os comentaré en un vídeo por ahí. Que son realmente, realmente, realmente fantásticos. Así que no están mal. Son muy económicos. Están muy bien si tienen la piel muy grasa. Son muy buenos porque absorben muchísimo la grasita de la piel. Que le matifican muy muy bien. Si sois blanquitas también os lo recomiendo. Pero si tenéis un poquito de color o no tenéis la piel tan grasa no es vuestro polvo de final de maquillaje. Muy bien. Así me despido con toda esta multitud de botes vacíos que ahora mismo van a la bolsa de reciclado. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un like si es así. Si os gusta este formato también podéis decírmelo. No es para hacerlo siempre. Pero sí, de vez en cuando podemos variar, ¿no os parece? Y me despido de todas ustedes y ustedes dos hasta la siguiente. Un besito. Hasta luego. Chao.